Hola gente, que bueno que estén aquí de nuevo Y hoy regresamos con los gameplays Pero esta vez ya no va a ser Among Us Sino que... Ya no va a ser de Among Us Sino que de... Un juego nuevo que se ha hecho muy popular En estas últimas semanas, meses y... Todo eso Que salió ya en noviembre del... Del año pasado No les traigo ningún tutorial ni nada de eso Sino que esta vez les traigo un gameplay Friday Night Fountain Bueno gente, están listos para empezar ¿Quién dice sí? Está bien Estilo Dora de la clavadora Hay un momento de silencio Y me respondo a mí mismo No sé por qué digo Y bueno, vamos a Freeplay O Story Mode Ah, estoy en modo... En modo historia Es lo limpio Ya está, así que vamos a probar el tutorial Solo les quiero avisar algo Me voy a equivocar muchas veces Ya que soy re nube Soy muy nube en este juego Y eso que ya lo había jugado varias veces Para practicar en este... Para este video Y aquí están Boyfriend con Dearfriend Que si no han visto los videos De los tutoriales de los personajes de mods de Friday Night Fountain Ya tenemos a Ray A White Team Y a... Trixie Ay, fallé... No sé por qué 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 fallo Pero ya tienes que formar Bueno, perdí Medio perdí, pero bueno Ya que Bueno gente, en este canal No nos rendimos Seguimos adelante Así que no nos vamos a rendir Vamos a Vamos a seguir practicando Y si a esta La fallo Sigo igual De mi puntuación Les voy a hacer corte hasta que gane Hasta que yo piense que será La ganadora Left Right Left Right That's how you do it Up Down Up Down Down Ay, yo he sido la única que fallé Down Right Y Y Yo fallé tres Lo logré Si y una puntuación Diferente genial rugido de victoria De toro Y como ya les comenté De toro ya se la descompuso Esa opción de Hacer los sonidos con el botón Pero bueno Esto no es Jurassic World Esto no es ningún tutorial Bueno La primera Bueno vamos con A ver cual fue mi puntuación 5.499 Esta fue mi puntuación de la semana Tutorial Bueno se lo señalo Para que vean Esa fue mi puntuación No lo puedo poner en español Y bueno Vamos con la week 1 O la semana 1 Ustedes como le dicen Muchos Ustedes como le dicen No lo puedo poner en español No lo puedo poner en español Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos con Fresh que es lo duro. Vamos con Fresh que es lo duro. Tendré que repasar de nuevo la semana. Tendré que repasar de nuevo la semana. Vamos con Fresh que es lo duro. Tendré que repasar de nuevo la semana. ¡No se pasen! Si ya están agregando, pues tendremos que pasar a medidas extremas. Ya vamos a... ¡No se pasen! 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 ¿Si me está sirviendo? ¡Gracias! 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 ¡Está ganando él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!